La Guita del Pato, discoteca y fuma en grandes cantidades Ella posee varias cualidades, ideas del combo de los anormales Aquí todo el mundo es fuma, era discoteca y metales Desde los tiempos de la yale, mamones de filo me quedan unos pales Nosotros somos tuyos, los Hitman, Joel y Randy Tenemos a toda la funda, tu firma, vuelvo al higher, higher Siento con una voz por esta tour, a tu jefe Le gusta el Pato, discoteca y fuma en grandes cantidades Ella posee varias cualidades, ideas del combo de los anormales Aquí todo el mundo es fuma, era discoteca y metales Desde los tiempos de la yale, mamones de filo me quedan unos pales Nosotros somos tuyos, los Hitman, Joel y Randy Tenemos a toda la funda, tu firma, vuelvo al higher, higher Siento con una voz por esta tour, a tu jefe Le gusta el Bucanán con Red Bull, chime, chimenea y baja el trago a Cool Cool Le dito el panty y era suerte Y te rego mi musicón, mujeres tan reti pa' la visión Let's go, ya te voy que te revienta el depau Las mujeres tan bien sueltas y así cala Conmigo se les quita la teguilla La tri, la tri ¿Qué fue? Vinimos a romper, el combo a prender, y la carta pa' la pared ¿Qué fue? Quítate el cartel, ahora vamos a encender, dice esto es pa' prender la calle Si se tiran, pati y pelea, pati y pelea, pati y pelea, pati y pelea, pati y pelea virtually y pelea, pati y pelea, pati y pelea, pan pero no Me gusta el pato, discoteca y come en grandes cantidades Ella posee varias cualidades Y nada del combo de los anormales Aquí todo el mundo es fuma, era discoteca y metales Desde los tiempos de la gala Mamones de filo me quedan unos pales Nosotros somos duros La Big Mac, Joel y Randy Delimo to' a la punta, tu firma voy pa' ayer Pállale, salto con una voz para esta tour A tu revale, tú te buscan a tu red bull Y me chingan el más el trabajo por por La Big Mac, Joel y Randy, el Martí, era suyo Y tu revale, tú me músico Dejé de que te diva la visión Let's go, de que tú vete, revítele La bandera está bien suelta y decícala Y tu amigo se le quita la perilla Happy, happy Le gusta el pato, discoteca y come en grandes cantidades Ella posee varias cualidades Y nada del combo de los anormales Aquí todo el mundo es fuma, era discoteca y metales Desde los tiempos de la gala Mamones de filo, me quedan unos pales Nosotros somos tú, eres los hitman Joel y Randy, tenemos to' a la funda Tu firma voy pa' ayer Pállale, salto con una voz para esta tour A tu jeva le gusta el bucanal con red bull Chima el chimenea y baja el trago a pul pul Le pido el pan, tijera Yo te rego mi musica, mujer, está entre ti pa' la visión Let's go, que te voy, que te revienta el depau La mujer te cae el suelta y el chicala Conmigo se le aquí a los de guillac La fila, la fila ¿Qué fue? Vigimos a romper El cubo a prender Y la carta pa' la pared ¿Qué fue? Y yo te cae el Ahora vamos a hacer el Dice, este pa' prender la calle Apaga la luz que nos va muy malianteo Pura el calcelo Dice que va a llegar y yo le creo Dale pa' paga, aquí no tope, tirotee Y le tira Le gusta el pan, los discotecas y fuma en grandes cantidades Ella posee varias cualidades Y desde el combo de los anormales Aquí todo el mundo fuma, era discoteca y metales Desde los tiempos de las yales, mamones de estilo me quedan unos pales Nosotros somos duros Los gismas, Joel y Randy Tenemos toda la bunda, tu firma, vuelvo a los ayer Vayan, soltas con una voz por esta tour A tu jeva le gusta el buque en el Contestful Y me chimeney, baja el trago a fulgur Le he visto el pan, tijera, son Que te recome el músico Mujeres tan reciba la acción Let's go, que te revienta el depau La mujer te cae bien suelta y así cala Conmigo se le quita la teguilla La tri, la tri ¿Qué fue? Vino un marro tres El cubo tregué Y la gata pa' la pared ¿Qué fue? Y yo te canté Ahora vamos a encender Se junten pa' prender la calle Y nos baja la luz que nos vamos en maleanteo Pura calcedo Y si es que va a llegar y yo le creo Dale pa' pa' que aquí no tomen tiroteo Y le tira A ti pelea Le gusta el pato discoteca y fuma en grandes cantidades Ella posee varias cualidades Ideas del combo de los anormales Aquí todo el mundo es fuma, era discoteca y metales Desde los tiempos de la Yale Mamones de estilo me quedan unos pales Nosotros somos duros Los hit ma' Joel y Randy Tenemos to'a la funda Tu firma vuelco a la Yale Se to'a con una voz por esta tour A tu jeva le gusta el buque en el compresur Chime chimenea y baja el trago a pull pull Le vi tu panty era su Joder, rebome el músico Mujeres donde diva la acción Let's go Que te revienta el demo La mujer que está bien suelta y así cala Conmigo se le quita la teguilla A ti, a ti ¿Qué fue? Vinimos a romper El cumbo a prender Y la carta pa' la pared ¿Qué fue? Que yo te canque Ahora vamos a ser él Dice que te va a prender la calle Apaga la luz que nos vamos a maleanteo Pura el calceo Dice que va a llegar y yo le creo Dale pa' acá que aquí no estamos en tiro tres Dice que va a llegar y yo le creo